El doctor que yo mencioné ahorita, el Luis que está con nosotros, el ministro iba a decir, ay mi madre, la pregunta del día es, ¿apoya usted la protesta del cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís por seguro médico y aumento salarial? Te voy a dar un dato, en los que nos metemos en vacunas, mira, los cuerpos de bomberos, del 5% del presupuesto nacional que llega a los ayuntamientos, un 3% va a la Liga Municipal Dominicana, un 1% va a la Federación Dominicana en municipio y un 1% va a Interior y Policía directamente para los bomberos, del país interno, todos los millones que son esos, Lo que pasa es que los cuerpos de bomberos deben buscar la manera de canalizar y que le nombre su bombero allá por Interior y Policía y van a tener su sueldo bueno, bueno, porque es un sueldo bueno Esa es una gestión que si tú tienes un buen gerente en el ayuntamiento, la hace el ayuntamiento y ellos no van a tener, inclusive esos recursos son para hacer cuarteles bomberos, para comprar camiones bomberos, para comprar ambulancias para los bomberos, equipo para los bomberos, esos chelitos están ahí, usted que es jefe de los bomberos, Canalice la cosa como deben seguir, porque allá hay recursos Pero mientras tanto, hay muchos vehículos, bien cuidados Yo te dije, ¿dónde están los recursos que le pueden pagar los sueldos buenos a los bomberos? Pero eso no es una solución inmediata, mientras tanto, Luisito, están ganando 6.400 pesos Tienes que ganar más de ahí Luisito, hay un brote de COVID en Pimentel En Pimentel nada más No, hombre, mira, déjame darte un dato Vamos a ver, háblanos de cómo anda Mira Mira, mira, hay brote de COVID todavía en muchas partes, porque faltan muchas personas por vacunar, señores Lo lamentable del caso es, por ejemplo, ayer me llaman de una escuela de Aguayo Me llamó Dionisio Que tenemos una maestra con COVID en una escuela de Aguayo Y la maestra, sorpresa, sin vacunarse Entonces, hasta que no empecemos a presionar Para que todo el que trabaja en una institución del Estado Tenga que estar vacunado de manera obligatoria Mira, hoy en Salud Pública van a pagar por cheque Para revisar cómo está la nómina, porque hay gente que cobra sin pasar por go En serio, un año después, doctor Oye, oye Me van a venir con ese cuentazo Oye, oye Un año después Oye, oye Usted no se dan cuenta Oye, oye Eso se está haciendo en todas las instituciones Mes tras mes Este mes le tocó a Salud Pública Pero ya hay muchas que se han hecho Ya Pero yo te voy a decir una cosa, Yerjan Cuando tú cobras Oye, oye Yerjan, tú eres abogado Pero por eso Cuando tú cobras directamente Que te depositan allí en la capital Tú vas a ver la gente Que a veces tú ni lo encuentras Y tú encuentras gente Yo tengo seis empleados Sí Que tienen una susodicha Con problemas de salud Licencia médica Hoy le vamos a llenar los formularios Para solicitarle su pensión definitiva Porque sí, porque entonces ni trabajan Yo tengo, oye Yo tengo unos fatales empleados Que solicitaron pensión Y no se han presentado ni un día a trabajar Mientras yo he sido director ¿Qué edad tiene? ¿Eh? Apuesto que tiene más de 65 años Óyeme Más de 65 Déjame dar Tú eres abogado Déjame decirte algo, Yerjan Se justifica Que tú teniendo 50 y pico de años de edad Con 15 años de servicio Y tú tengas Tú solicites una pensión Y que tú dure año y medio Para que te llegue la pensión Si tú dure un golpe Y cobrando el sueldo Ah, entonces eso es robo Eso es robo al Estado No debe ser No debe ser Es el sistema Usted le está robando al Estado Si usted solicitó su pensión En el tiempo que le salga Siga trabajando Porque usted está cobrando Ahora Ah, si tengo yo Reguero empleado allá Eso no tiene madre Eso de que van a pagar por cheque Eso es un disparate Porque es que la nómina es clara Por ejemplo Yo le descubrí A Siquio NG de las Rosas Una cuanta gente Que estaban cobrando desde Nueva York En su nómina Yo se la descubrí Porque yo sabía Porque yo lo conocía En Nueva York Estaban cobrando Bien Vamos al tema del COVID Bueno, el COVID está subiendo Y el COVID está subiendo Y principalmente Mira, ayer se murió Una señora de Pimentel Una señora muy amiga mía Que vendía carne frita En una fritura No se había vacunado Seguro con el COVID Faltan muchas personas Por vacunar Ayer estuvimos en una charla Oigan esto En el Hospital San Vicente de Pau Una charla Sobre embarazo en adolescente Y teníamos Veinte y pico de jóvenes En la charla Embarazada Menores de dieciocho años Ay Dios mío Lamentablemente ninguna Estaba vacunada Entonces A partir De mañana Oigan esto En el Hospital San Vicente de Pau Va a haber un puesto de vacunación En el lobby En la puerta de entrada Todo el paciente Que entra a San Vicente de Pau Engánchese su tarjeta de vacuna Engánchese su tarjeta de vacuna Porque todos lo vamos a vacunar Y tú ves que estás acostado ahí Que no sea por gripe Lo vamos a vacunar también O presionamos Y bajamos la curva del COVID O se jodió esta vaina Porque si le tengo Una cosa especial Tengo Para todo el que no está vacunado Mucha funda de cadáveres Porque si tenemos Óyeme Es lamentable Señores Es lamentable Encontrar Regueros de maestros Que están sin vacunar Es lamentable Encontrar Personal de salud Médicos y enfermeras Que no están vacunados Señores Eso es lamentable Como usted Maestro Que ya tiene las aulas Llena de niños Usted me va a decir Que usted no está vacunado Que usted está más expuesto Que cualquiera A transmitirle esa enfermedad A cada uno de esos niños Y que ellos la lleven a su casa Doctor Pero eso no es responsabilidad Del Ministerio de Educación Haber resuelto eso Que lo dijeron El Ministerio de Educación Hizo el llamado A todos los maestros Y nosotros vacunamos Pero hay muchos maestros Que están renuentes A vacunarse Toda esta gente Testigo Jehová Y con un reguero de religiones Que no quieren vacunarse Ninguno Mira la doctora Que se murió el esposo Sin vacunarse Peruano Un hombre trabajando En COVID En Estados Unidos Y sin vacunarse Eso no tiene perdón De Dios Señor Entonces Si usted no quiere vacunarse Entonces Tránquese en su casa Y no salga Y no salga más nunca Pero usted no puede salir A la calle Es puesto a causarle Otro problema a otra persona No puede ser El COVID va en aumento ¿Por qué va en aumento El COVID? Mientras más personas Tenemos sin vacunar Más sigue el contagio Y tenemos ya Una cantidad de niños En las calles Yendo a las escuelas Que son entes de transmisión Rápido No hay una cosa Que transmita más fácil El COVID que un niño Pregunta a una amiga Televidente Que con relación A los TTE O que si no ha calculado Salud Pública El nivel de contagio Que hay ahí Porque también En ese otro foco Mira Mira En los TTE A Salud Pública Ustedes saben Que no es que le corresponde Métese A Teto A las 2 de la mañana Porque está abierto Es a Salud Pública Que le corresponde Es a Alcoba Y a la policía Que le corresponde Lo que pasa Es que hay que ser responsable Y a cada quien Que haga lo que tiene que hacer A nosotros Nos corresponde regular Y regulamos las entradas Y la cantidad Pero a quien le corresponde Las horas de cierre A la policía Y a la policía Entonces que se ponga Los pantalones Lamentablemente es así Y el COBA Que le corresponde El control de bebida alcohólica En todos los establecimientos Donde se venden bebida alcohólica El COBA tiene que actuar A nosotros A nosotros nos corresponde Hacer llamado a la población Establecer las normas De cantidad Pero a la policía Le corresponde cerrar Y a nosotros Nos corresponde vacunar Y tenemos vacunas Disponibles para todos Los lugares de vacunación Vamos a repetirlo Y lugares Todos los lugares Están abiertos Universidad Autónoma De Santo Domingo Capilla de Alta Graya Siglo XXI Doctor Ovalle Vamos a las escuelas Señores directores De las escuelas Solamente esperamos El llamado de ustedes Para nosotros Montar los operativos En las escuelas Llámenos Ya hemos vacunado Cerca de 64 escuelas Entonces Pero faltan muchas escuelas Doctor Yo estoy viendo aquí Que es la parte Que más me preocupa Que más me llama la atención Que el gobierno La prórroga De los 45 días De estado de emergencia Fue el 27 de agosto ¿Y cuánto falta? Hace un mes O sea que en 15 días Estamos En menos de 15 días Ya estamos hablando De otro estado de emergencia Ya lo sabes Yo lo voy a dejar ahí Y voy a poner todo en duda Porque usted está diciendo Que la gente se está muriendo Pero salud pública Me tiene frisado La cantidad de fallecidos En la provincia de Duarte Pero yo siempre te he dicho Pero óyeme Yo te he dicho a ti Lo que nosotros tenemos En la provincia de Duarte ¿Cuánto tiempo tenemos En la provincia de Duarte? Te lo voy a decir ahora mismo Ven que te lo voy a buscar Y recuérdate Pues tenemos que ser sinceros Pero espérate Pero recuérdate Que yo siempre te he dicho Doctor No se me tuerza Yo te he dicho Todo el tiempo Que una cosa Son lo que Dice salud pública Otro lo que son Y otro lo que digo yo Que se mienten en la capital Tú entiendes Entonces vamos a decirte Lo que yo tengo aquí En la provincial de salud Yo sé que doctor No va a venir a hablar mentira Pero señores Oye una cosa Y es una estupidez A veces Es una estupidez Hablar de fallecidos Y te voy a decir Por qué Porque los fallecidos Por COVID Que dijo la junta Que son más de 8 mil Óyeme 374 fallecidos Oye cómo Para que tú entiendas Por prueba Positiva Pesero ¿Verdad? Recuerden Recuerden Que cuando inició el COVID Aquí no había ni prueba Ni había cómo identificar Cuando una persona Se moría Si era por COVID Por eso no te aparecen Con COVID Y eso no lo dimos nosotros Eso lo dio el PLD Pues tú sabes Que es así Y cuando nosotros Llegamos Encontramos un maco Ahí Yo creo que yo soy ruso 235 fallecidos Dice Salud Pública Y hace rato Ustedes tienen el control Oye ¿Tú sabes cuáles son ellos? 236 dice Salud Pública Él dice que son 300 y 5 Ahora déjame aclararte Mira déjame aclararte Por qué Porque Salud Pública Ahí nada más te ponen Lo de la provincia de Duarte Yo te pongo Todos los que se mueren En la provincia de Duarte Que tú encuentras De Nagua De Samaná De Cotuí y de Salcedo Pero se murieron aquí ¿Tú entiendes? Entonces Una con guitarra Y otra con violín Y todo depende Del cristal con que se mire Y tú no sabes que es así Luisito ¿Qué hace? ¿Qué tú le aconsejas A la provincia? Que vayan Que vayan a vacunarse Que vayan a vacunarse Y si usted Director de una escuela Tiene un maestro Tiene un maestro Contaminado en su escuela Y ADP ADP Tiene un maestro Contaminado en su escuela Debe enviar a ese maestro Para su casa Llamarnos Y nosotros Enviarle Hacerle pruebas O pueden ir a Guisa Hacerse pruebas también Así es Porque nosotros Tampoco tenemos personal Para andar a provincia Duarte entera Atrás de una gente Porque salió positivo Vaya Guisa Ustedes tienen vehículo Háganse su prueba PCR Para ver quién es tan positivo Voy a presentar